Claro que sí amigos, efectivamente una vez más aquí en la pantalla de mañana Mix por Campus TV, ¿qué más podemos pedir? Y les traigo algo muy, una nota peculiar que hice y estamos tratando de darle a conocer un poco más de Los Ángeles, California. Así que si usted una vez más viene de paseo aquí por Los Ángeles, tiene que visitar estos museos donde le he preparado el Getting Museum, que es donde en muchas ocasiones, en lo personal, fue el primer museo que visité en Los Ángeles, ya que cuando estaba en la escuela aprendiendo inglés, fue la primera excursión que nos llevaron para que conociéramos un poco de la ciudad. También está el Grammy Museo donde muchas de las celebridades como Jenny Rivera está con sus vestidos y todo ahí plasmado. Y también tenemos el Science Center que está en USC, perdón, y ahí está todo el cuerpo. Si usted quiere saber lo que tenemos, está todo lo que es el cuerpo humano para que las personas puedan analizarlo. También tenemos el Wax Museum, claro que sí, en Hollywood, California, donde están todos los artistas de Hollywood plasmados en Estatillas de Cero. Bueno, esperando que todos estos museos le hayan sido muy de su agrado y no perder de visitarlos cuando está aquí por Los Ángeles, California. También quiero decirle la reseña del Grammy Museo. Una de las artistas latinas que está ahí es Jenny Rivera y su colección del vestuario que ella usaba. Muchos de sus atuendos están ahí, así que esperemos y no se lo pierda. Y mucho gusto, chicos, de estar a ustedes. Hasta la próxima.